Tanto abrazó si un café apenas me despejó Y al mirarte recordé que ya todo lo encontré Un mar, un mar, de todo Escapamos juntos, ver el sol caer Vamos pa' la playa, pa' cubrarte el alma Cierra las pantallas, abre las medallas Yo voy a vivir, viendo tu cintura No le quede, no eres un cabrón que me gusta Le doy, con le doy, con le doy Tanto abrazó el viejo Le doy, con le doy Tanto abrazó el viejo